Bueno, pues seguimos la verdad con la racha de invitados excepcionales en el programa hoy. Estamos teniendo mucha suerte, también es verdad que hay muy buenos ponentes y tenemos ahora a Carlos Santana. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Yo creo que no hace mucha falta presentarte, pero bueno, por si alguien, hay algún despista por ahí, él es DocCSV en YouTube, aparte de muchas otras cosas. Llevas hablando de inteligencia artificial desde hace ya, ¿cuántos años? Desde 2017. 2017, con contenido súper currado, mucho vídeo, mucha explicación, siempre al día. Sale una nueva versión de lo que sea y tú estás por la tarde ya, incluso durante la quinoa, la estás comentando y te lo comentaba antes en privado, pero a mí me ahorras un montonazo de tiempo, así que te lo agradezco aquí en público. Qué guay. Oye, la primera pregunta que te quería hacer va precisamente por el lado divulgativo. ¿Quién podría pensar, de 2017 ahora? Me da igual, pero ¿quién podría pensar que uno puede tener tantos seguidores y tanto tirón en Internet hablando de inteligencia artificial? Que hace, llevamos un año y medio con mucho hype con la idea generativa, pero eso antes parecía imposible. Claro. Pues fíjate que mira, el primer vídeo que tengo en el canal, quien lo vea ahora dirá, joder, era muy premonitorio porque yo decía, la revolución de la inteligencia artificial va a llegar y ahora se ha materializado y estamos viviéndola y se ha vuelto real. Y eso sí lo supe predecir bien, pero luego no tenía una esperanza de que el canal fuera a llegar tan lejos como ha llegado. Creo que se correlaciona, obviamente. Podría haberlo deducido en su momento, ¿no? Es decir, contra, si el canal crece, o sea, si la inteligencia artificial crece y se vuelve mainstream, pues tiene sentido que la temática del canal también se vuelva de interés general. Pero nunca pensé ver, yo qué sé, la gente hablando de OpenAI por la calle o de ChatGPT o ver a mis padres usando ChatGPT. Y yo creo que eso nos ha sorprendido a todos y creo que también explica parte del éxito del canal. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Es que pasan muchas cosas en IA todas las semanas. De hecho, los que vemos resúmenes como los tuyos aún así es cuesta porque hay muchísimas cosas. Para alguien que hubiera estado perdido en el universo este último año, ¿cuáles son las tres cosas que más te han llamado la atención de novedades que habíamos tenido en el mundo de IA generativa? Vale, de los últimos tres años, pues tenemos de OpenAI, que es quizás de los que están liderando más todo esto, Sora. Creo que es bastante impresionante, un modelo de generación de vídeo espectacular, que además pulverizó lo que cualquier otro laboratorio estaba haciendo hasta el momento. GPT-4O también de OpenAI, que ahí podríamos destacar dos aspectos, ¿no? Tanto el contar con un modelo como GPT-4 pero destilado al punto de que sea tan barato que OpenAI se pueda permitir ponerlo de forma gratuita, con ciertos límites. Como la parte más asombrosa que todavía no hemos probado, que es la parte de voz, ¿no? La interacción voz a voz, que yo creo que va a ser toda una revolución. Y luego, por destacar una tercera, creo que también me ha gustado bastante ver que el OpenSource sigue dando la batalla, ¿no? Y que Meta, en su iniciativa de seguir liberando modelos, pues ha sacado modelos como Llama 3, modelos de lenguaje, que todos podemos descargar y podemos utilizar en local. Y que es todo un privilegio y un éxito contra las empresas privadas, en este caso. Yo voy a seguir de momento con otra pregunta también de temas de divulgación que me interesa bastante. Y además, yo creo que tú tienes una percepción bastante más cercana de lo que tenemos en otros muchos casos. Hablas mucho de inteligencia artificial, tienes mucha gente que te comenta en los canales, que seguramente te contacta por privado y de todo. ¿Hasta qué punto crees que esos mensajes calan de verdad? Que la gente está entendiendo lo que es la inteligencia artificial, la parte buena y mala que tiene, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Tú crees que hay mucho hype todavía o que se empieza a entender? Pues hay de todo. Al final, de la IA lo que puedes aprender, sobre todo, es el concepto de distribución. Y el público que me ve, pues también cumple una distribución. Y hay gente que ve el vídeo y me dice, joder, me ha encantado, lo explican muy bien. ¿Por qué esto? Y me da una explicación que no es lo que yo he dicho. Digo, vale, no lo has entendido, pero bien. Hay gente más técnica que entiende más. Hay gente que es curiosa y sin tener un background técnico entiende muy bien el mensaje, al menos que quiero transmitir. A lo mejor no entiende la matemática de lo que explico, pero entiende hacia dónde vamos. Y eso me parece interesante. Como todo, creo que hay mucha gente que sí ha entendido ya la importancia de lo que se viene. Al menos entiende la magnitud de la revolución que estamos viviendo. Creo que luego, pues sí, hay mucho hype también. Evidentemente es un tema que cuando atrae el interés por la importancia y el potencial que puede tener, también hay mucha gente que se quiere sumar al carro y quiere hacer negocio, quiere vender su producto, quiere lo que sea a través del potencial que ofrece la IA. Y luego también hay mucha exageración por el aspecto negativo. Sí creo que hay aspectos negativos a tener en cuenta, pero creo que también se distorsiona muchas veces el discurso y que tendemos a sobrepensar a esta revolución tecnológica como algo estrictamente negativo cuando también hay mucho potencial en positivo que hay que tener en cuenta. La aplicación que va a tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en ciencia, me parece uno de los valores sociales por los que tenemos que estar apostando por esta revolución. Y hay mucha gente que eso no lo pone en la balanza. Has dicho hype y justo tu charla aquí hablabas de eso, del futuro de la IA generativa más allá del hype. ¿Cuál es tu visión del futuro de la inteligencia artificial generativa? Pues ahora mismo estamos viendo que estamos viviendo la época de GPT-4 y GPT-4O, que son modelos que pueden generar lenguaje bastante bien. A través del uso del lenguaje pueden ejecutar ciertas tareas que nosotros le planteemos, pero a la mínima que intentas hacerle algo más complejo fallan. Puede ser en programación, puede ser en razonamiento. El razonamiento más avanzado no lo cumplen. Lo que esperamos ahora con la nueva versión que pueda llegar a finales de año, GPT-5, pues sería un modelo más inteligente y con mayor capacidad de razonamiento, lo cual va a permitir poder pedirle a la inteligencia artificial tareas más complejas que pueda razonar, planificar, descomponerla en tareas más sencillas y ejecutarlas. Si esto lo conseguimos y lo conseguimos integrar en nuestros sistemas, como ya está pasando, pues lo que vamos a ver es una automatización de muchas tareas que ejecutamos delante de una pantalla y que a día de hoy nos encargamos nosotros los humanos y que ahora pasará a estar en manos de la IA. Los que llevamos este podcast ya estamos cascaetes. Llevamos más de 20 años trabajando en temas de inteligencia artificial. Hemos vivido malas épocas, ahora una buena época, sobre todo desde hace un año y medio que salió ChaGPT. Estás poniendo ejemplos de todo lo que se viene, pero ¿hay algún punto que digas, joder, a estas alturas esto debería estar solucionado? O a lo mejor esto me ha defraudado un poco. ¿Tú crees que hay algo que todavía nos falta por dar ese salto importante? Pues es que me sabe mal ser exigente porque realmente vamos tan rápido. Hay que hacerlo. Claro, claro, hay que hacerlo, pero yo te podría decir ahora, pues mira, yo esperaba que los modelos fueran a ser más inteligentes en este punto del año, que la competencia se acercara más a lo que OpenAI, pues a lo mejor estaba entrenando o incluso que OpenAI llegara antes a su cita y sacara GPT-5 ahora, pero es que estamos hablando de meses. O sea, creo que somos bastante exigentes. Creo que los modelos ahora mismo, una de las cosas que tienen de fallos, por ejemplo, son el tema de las alucinaciones y creo que eso sí es algo que no hemos visto grandes avances o, por ejemplo, no hemos visto grandes avances en todo el tema de seguridad, de hacer prompt injecting y poder sacarlos de ese comportamiento muy estricto, que para la mayoría de usuarios eso no es un problema porque interactúan de forma normal, pero si una empresa quiere utilizar este modelo, no se puede permitir tener un modelo que todavía no sea robusto a un usuario que sí sea un poquito más técnico y que le pueda cambiar el comportamiento y pueda generar un gran problema. Eso yo pensaba que a estas alturas, si OpenAI o Google o Microsoft habrían invertido mucho más porque es un gran problema que lastra su modelo de negocio y todavía no hemos visto grandes soluciones y no tengo claro si en GPT-5 va a ser algo que se solucione. ¿Y crees que el precio que tiene el acceder a estas tecnologías precisamente a nivel de negocio justifica lo que te dan? ¿El precio en qué sentido? ¿El coste por tokens? Me parecía cuando ya salió hace un año GPT-4 que era barato y a día de hoy el precio no ha dejado de caer. O sea, el precio está seis veces más barato o cinco veces más barato de lo que fue hace un año. O sea, estamos viendo una tendencia que el coste, si entendemos un token como una unidad de inteligencia, estamos viendo que el coste de la inteligencia está decayendo a cero y que cada vez los modelos son más capaces y más baratos. Y que incluso, aún así, aparecen opciones open source que incluso lastran más hacia el suelo. Entonces, súper interesante la batalla económica que estamos viviendo y por ahora no veo cuál es el límite en esta batalla por el precio que estamos llegando. Justo esta semana creo que lo veíamos en alguna noticia de algún paper que analizaba que como que estábamos llegando a un plató de cómo van evolucionando los modelos y venía a decir el artículo como que, claro, que como aprende del conocimiento humano, ya le hemos echado todo, que va a llegar a su límite. ¿Tú crees que vamos realmente a llegar a un límite en todo lo que sea generativa a corto o medio plazo debido a esto o van a encontrar otras nuevas soluciones? Esa es la gran pregunta y el gran debate que hay. Que es, al final, los modelos transformers tal cual los tenemos a día de hoy, son modelos que aprenden de los datos que tenemos y que consiguen razonar hasta un punto y que sí estamos viendo que están llegando a un punto de plató. Con el nuevo GPT-5, posiblemente lo que veamos no sea solamente un modelo transformer, sino una hibridación, un sistema mucho más grande donde el transformer, el GPT-4 que entendemos hoy en día, sea una pieza de un sistema más grande. Que seguramente se integre con otro tipo de técnicas, como son técnicas de aprendizaje por refuerzo, que hemos visto en toda la década de 2012, 2019, todos los avances que DeepMind introdujo con AlphaFol, AlphaGo y todo esto. Ahí sí vimos ejemplos de inteligencia artificial que, sin importar el dataset, podía llegar a escalas sobrehumanas. Si conseguimos tener inteligencias artificiales que puedan utilizar los modelos del lenguaje que tenemos actualmente y puedan controlarlos y puedan sacar y exprimir ese conocimiento de una forma sobrehumana, pues creo que vamos a desbloquear un paso que todavía está faltando en los sistemas actuales. En este punto concreto, Corti le ha dado la mano a Luis, como pasaba la WWF. Exactamente. Se ha metido en el ring, así que ahora te va a hacer alguna pregunta. A mí me interesaría mucho saber qué visión tienes sobre la guerra que hay un poco abierta entre los grandes por ser los que lideren la estrategia en el avance. Justo esta semana hemos tenido anuncio por parte de Apple, que era el gran ausente que todos le estábamos esperando. No habían mencionado el término inteligencia artificial todavía hasta esta semana. Y ellos proponen una solución que rompe un poco con alguna tendencia que traían del pasado, pero que viene un poco a dar un golpe en la mesa o a intentar liderar desde el punto de vista del uso que se hace en mobile, de la IA, a solucionar determinados problemas de ciberseguridad con los que ellos están muy preocupados. Cada uno de los grandes está proponiendo una estrategia. ¿Hacia dónde te crees que lleva esto? ¿Crees que están dando palos de ciego? ¿Están viendo a ver cómo se lleva el gato al agua? A ver, al final estamos entrando en una nueva industria. Obviamente sí hay un proceso de exploración de ver cuál es la opción más interesante. Apple es interesante, ha cogido una opción quizás más alineada con su estrategia de proteger la privacidad del usuario y todo esto, con un modelo que también Google presentó algo similar, un modelo que se ejecuta en local. Esto además tiene mucho sentido porque queremos que el usuario al final pueda usar la inteligencia artificial independientemente de si está conectado a internet o no. Entonces tiene sentido que haya un modelo local en el dispositivo. Lo que yo no tengo claro es si va a ser la estrategia exitosa. Lo que hemos visto en estas dos últimas décadas con las redes sociales es que el usuario ha preferido elegir funcionalidad frente a privacidad. Hemos volcado todos nuestros datos en internet con tal de ser creadores de contenidos o tener nuestra imagen pública, una marca personal, etc. Entonces si la estrategia que hemos visto por ejemplo de Apple es, tengo un modelo en local, pero si quieres preguntarle algo a un modelo más avanzado, puedes pedirle a Siri que hable con ChatGPT y todos tus datos se van a ir fuera. Yo creo que el usuario va a elegir la IA más potente siempre. Y creo que la IA más potente todavía va a venir no de las grandes empresas, sino de los laboratorios como OpenAI, que parece que están innovando y marcando el ritmo. Entonces creo que esa privacidad no va a ser el atributo más atractivo de la inteligencia artificial. Sé que a nivel corporativo muchas empresas sí lo valoran, pero a nivel dispositivo, a nivel usuario, creo que no va a ir por ahí. Es verdad que se valora, pero también a nivel industrial se valora porque hay reguladores que están queriendo imponer una serie de normas. Y bueno, aquí tenemos el IAAC que nos va a sobrevenir dentro de muy poco y que principalmente está redactado un poco de manera conservadora desde el punto de vista de lo que estamos hablando es de datos, de riesgos con la privacidad, etc. En este caso en el contexto del uso de la inteligencia artificial. Y es difícil que las grandes corporaciones se abstraigan de eso si les van a obligar a enero para hacerlo, como ha pasado con otras muchas cosas. ¿Cómo ves tú el rumbo que está tomando la regulación en este sentido? A ver, yo creo que sí es importante regular porque ciertamente estamos tratando con una tecnología de un enorme potencial que es obvio. A cada paso que da abre muchos problemas éticos que ya en su base tiene muchos problemas éticos de cómo se entrenan, con qué tipo de datasets, qué tipo de potencialidades desbloquea. Creo que es importante regular, pero yo que estoy muy metido en el tema no sabría cómo hacerlo. De forma, el problema es siempre regular, pero no limitar la innovación. Entonces no sabría cómo hacerlo. Si yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo lo habrán hecho desde Europa, siendo además Europa no pionera en la inteligencia artificial. Creo que estamos intentando protegernos de algo que viene de fuera, que está bien, pero no nos hemos preocupado tampoco de la otra parte, que es crear un tejido de empresas que sepan innovar en inteligencia artificial y que también puedan liderar. Creo que muchas veces también puedes conseguir marcar el ritmo de una tecnología siendo innovador. Todo lo que nos está llegando, la forma en la que nos llega la inteligencia artificial es como lo está marcando OpenAI principalmente y luego el resto de empresas. En Europa no tenemos texto y creo que ese es el problema. Y querer regular de primeras antes de desarrollar este tejido me preocupa. Y me preocupa que nos pueda lastrar en la innovación porque puede pasar, y ya está pasando incluso con la GDPR, que ciertas funcionalidades de la IA nos están llegando un poquito más tarde. Eso con la GDPR. Y se nota. Y se nota, y lo sufrimos, porque además un mes en tiempo de IA es como dos años. Si tú eres una empresa, o sea, como usuario yo puedo instalarme una VPN, pero como empresa tú no puedes decir, bueno, pues hago un bypass y tienes que cumplir con la regulación. Eso me preocupa. Me preocupa que de repente en noviembre salga GPT-5 y digan, accesible en todos estos países, menos esto de aquí, que todos estos países sean Europa. Y esto puede provocar además que algunas iniciativas europeas, que tampoco le vamos a hacer de menos, como Mistral o lo que sea, se vean perjudicadas. Claro. Mistral, que bueno, que también jugó un papel ahí en el lobby, en la batalla de la IA. Total. De las pocas empresas que tenemos que están entrenando, Frontier Models, que se llaman, ¿no? Model of Fronteras, State of the Art. Está guay tener una empresa francesa, pero es que es un unicornio. Es una excepción. La excepción, exactamente. Claro. Como ya le estamos quitando mucho tiempo, si tienes alguna última pregunta, Lu, la hacemos. Yo creo que ya te hemos preguntado un poco. Por retos de futuro, te hemos exprimido todo lo que hemos podido, yo creo. O sea, que nada, solo darte las gracias, Carlos. Muchas gracias. Por pasarte por aquí. Placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Te seguiremos siguiendo. Recomendamos a toda nuestra audiencia que también te siga en redes sociales. Se suscriba a tu canal de YouTube y vea tus streams. Siempre son muy interesantes. Así que muchas gracias por hacer lo que haces, que es muy importante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.